¡Vamos, Luis! ¡Usted es la pelota, Luis! ¡Usted es la pelota, Luis! ¡Busca tu marca, une! ¡Busca une! ¡Ahí, róbasela! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Pásala, pásala! ¡Tígasela, tígasela! ¡Eso, Luis! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Roba, roba, roba! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Undri! ¡Bravo! ¡Bajo, te sumo la gana! ¡A la Undri! ¡Lanza! ¡R-M-C, el ayúdalo! ¡Muy, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Pasala! ¡Hay que ser! ¡Hay que ser! ¡Pásala! ¡Más allá! ¡Hundry, al que sea! ¡Saca tú, Michael! ¡Saca tú! ¡Máichel, saca tú! Ahí va, marca el doble paso, mira. ¡Un, dos, tres! ¡No te agaches, no te agaches! ¡No te agaches, no te agaches! ¡No te agaches! ¡Eh, no te agaches! ¡Ahí, Fabricio! ¡Pásala, pásala! ¡No te agaches! ¡Fuego al americano! ¡Fuego al americano! ¡Corre! 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 ¡Va! ¡Anda por acá! ¡Dale! ¡Ayuda, pásala! ¡Ale, dale! ¡Para allá! ¡No, para allá! Esa es como que una estrategia Se une para acá para que todos los blancos se vengan para acá Ese no era el catiré del primer tiempo, no era ese Para que necesitamos dirigirse ¡Mierda! 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 Muy buena, muy buena, muy bien. Muy buena, muy bien, muy bien, muy bien. Confianza, confianza, confianza. Bien, muy bien, acá vamos, vamos. Estamos muy bien, acá vamos, acá vamos. Acá venimos, acá vamos. Uno, Mario Boceba, vamos, vamos. Adiós. Acá hablando, acá, ven. Mira, el entrenador se fue para allá. ¡Más! 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 ¡Arcel, aquí, la niña, mira! ¡Dos en una, manta la vida! ¡Eso es la cabrera! ¡Más! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! No hay quien más perdona. No hay quien más perdona. No hay quien más perdona.